Se va para Chincalpo, cariño, producciones al rey Salud, saludo, Alfonso Reyes, nos vamos a Chincalpo Que bonito sabor, vamos a pegar, vamos a disfrutar De un buen de pita venga, a quinta venga, a quinta venga De un buen de pita venga, a quinta venga, a quinta venga De ese pueblo de Chincalpo, la tierra martirizada De ese pueblo de Chincalpo, la tierra martirizada Voy más lejos que me ausente, mi pueblo tierra donada Voy para remorquear, yo sé que me brindé en lo que me adonan Vivir a seguir en tu amor, antes de un día me sigo al ver Vivir a seguir en tu amor, antes de un día me sigo al ver ¡Eso, chica, Fernando! ¡Alevar a los niños! ¡Alevar a sus calzos! ¡Arriba, chicanos! ¡Alevar a sus calzos! ¡Alevar a sus calzos! ¡Alevar a sus calzos! ¡Alevar a sus calzos! En lumban de primavera, la cristalina moradita En un grande fina de la cristalina por la tinta Es el pueblo de Chingalcón, la tierra martizará Es el pueblo de Chingalcón, la tierra martizará Por más lejos que me ausente en mi suelo tierra donada Por más lejos que me ausente en mi suelo tierra donada Vivías en mi recuerdo hasta el día de mi muerte Vivías en mi recuerdo hasta el día de mi muerte ¡A tu video! ¡Fue rico de mis amores y yo te guido mis canciones! ¡Fue rico de mis amores y yo te guido mis canciones! ¡Fue rico de mis canciones! ¡Fue rico de mis canciones! ¡Gracias! 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 No lo importa, este es mi corazón No lo importa, este es mi corazón Dime conредita, cuál es la razón Dime conчеza, cuál es la razón Que piedras de adolecer para no poder amar Porque las penas de amor y la muerte tras la mar Que piedras de adolecer para no poder amar Porque las penas de amor y la muerte tras la mar ¡Gracias! ¡Gracias! En finas en meias mujeres que me inspiran a mi nación, a mi nación En finas en meias mujeres que me inspiran a mi nación, a mi nación Con tus poquitos de capulín y su poquita de clave Con tus poquitos de capulín y su poquita de clave Ahora vamos a hablar Yo que yo te diga más, a la vuelta te diga más, yo que yo te diga más, a la vuelta te diga más, yo que yo te diga más, a la vuelta te diga más. Yo que yo te diga más, a la vuelta te diga más, yo que yo te diga más, yo que yo te diga más, a la vuelta te diga más. ¡Vamos! ¡Ruísa! ¡Eso! ¡Fija con los documentos! ¡Ruísa! ¡Hala! ¡Merejadito! ¡Para mi hija con cariño! 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 ¡Ahora! ¡Para mi hija con cariño! ¡Así! ¡Así! ¡Ale, ale! ¡Para mi hija! 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 ¡Ahí! ¡Un abrazo para ti!